En el marco de las acciones de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, se realizó el seminario internacional Derecho al aborto, una deuda de la democracia. Esta actividad se enmarca en todo el proceso que viene llevando adelante la campaña y en un momento donde aparecen indicios de que comienza a tratarse el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en diputados, especialmente se está viendo como en primer momento en la comisión de legislación penal, eso lo ha anunciado el propio presidente de legislación penal y el proyecto que más posibilidades tiene de ser debatido y de ser considerado es el proyecto de la campaña debido a que cuenta con alrededor de 50 firmas de diputados y diputadas que lo respaldan. Es un desafío para los grupos que integramos la campaña efectivamente hacernos de argumentos y de estrategias para todas las provincias. Es lo que venimos haciendo hace 5 años y sabemos que este año nos encuentra ante la posibilidad de un debate político que requiere de mucha creatividad. En eso estamos, por eso también este seminario internacional, por eso las acciones que hicimos en todas las provincias y ciudades donde la campaña está organizada, convencidas de que la necesidad del aborto legal es una gran deuda que tiene la democracia con las mujeres, con su derecho a decidir sobre los cuerpos, con la ciudadanía. En la medida en que el derecho de la mujer a optar libremente con unos plazos por la interrupción voluntaria del embarazo, supone que ya la sociedad y los legisladores están tomando conciencia de que no se puede urdir un debate que está en la calle, un debate que a las mujeres les atañe y un debate que tiene que ver además con los derechos humanos. Todos los organismos internacionales avalan que se tenga en cuenta el derecho de la mujer a la decisión sobre su propio cuerpo. Sin duda es absolutamente necesario la legislación, no quedarnos con la ley del 38 para el Uruguay como la de aquí de Argentina, que son leyes que ya están viejas, que han pasado otros periodos, que estamos en nuevos paradigmas de derechos humanos, de derechos a la salud, de otras muchas cosas que han pasado desde esas épocas a ahora.